hola amiguitos en este vídeo les voy a enseñar cómo crear o cómo utilizar un powerpoint en esta oportunidad vamos a hacer un trabajo de figuras geométricas utilizando el borrado poniendo las tildes en cada palabra formas relleno contorno muy bien espero que estés atento y de esta forma así puedas aprender lo primero que tenemos que hacer es abrir powerpoint que es de esta forma window r la tecla window más r que se está aquí window r y escribimos powerpnt y le damos a aceptar una vez abierta powerpoint muy bien lo primero que voy a hacer es esto que está aquí hago un clic en el medio y con la tecla delete o suprimir su boric lo voy a eliminar y ahora esto que está aquí lo voy a arrastrar hacia arriba lo voy a poner aquí lo voy a estirar y voy a colocar mi primer ejercicio que viene a ser colorear colorea las formas las formas para que represente la represente la fracción ahora yo utilizo la u para tildar entonces si yo voy a tildar la teoría dice que es la tecla que se encuentra en el lado derecho de la tecla p más vocal ahora sí voy a agrandar esto voy a agrandar esto un poquito menos la verdad es que es 54 a 60 no puedo configurar acá 56 ahí está, digite aquí 56, puedes hacer eso ahora estando aquí en las letras le vas a dar color blanco luego en relleno le damos color amarillo a ver, naranja le vamos a dar ahí está muy bien y ahora dibujamos nuestros círculos estando aquí en inicio en el grupo dibujo aquí tenemos formas, o si vamos aquí y encontramos en formas también en cualquiera de los dos dibujamos según lo que tenemos en el dibujo nosotros vamos a medir yo voy a dibujar acá uno ok, para no estar moviendo cada rato solamente presionamos control C control C que es copiar control V pegar le damos control C y necesitamos cinco bolitas dos tres cuatro cinco y lo movemos como ustedes ven tiene una línea que aparece ahí lo voy a poner ahí me voy a guiar me voy a guiar ahí y esto lo voy a poner acá y esto acá ahora tiene que estar bien puesto listo una vez hecho esto nos toca darle un color ¿no? el color en este caso nos pide vendría a ser el color rojo rojo ¿qué hacemos aquí? ponemos rojo relleno esto no es relleno rojo pero tiene borde entonces le damos acá también sin contorno o le damos por contorno es igual en sí no es igual ¿no? un es contorno el otro sin contorno pero si tú le das acá en este caso sin contorno no se nota pero si tuvieras un color diferente con el contorno y el relleno ahí sí se notaría ¿no? le vamos a dar en este caso le vamos a dar con contorno le vamos a quitar ahora para no estar cambiando uno cada uno haciendo esto ¿ok? para no estar haciendo esto nos vamos a aquí a inicio le damos copiar y ahí está ¿ok? y ahora a este le vamos a quitar el relleno ¿no? sin relleno igual copiar y ya está ahí tenemos ¿ok? listo como vemos es muy grande para mí para mí es muy grande entonces yo lo voy a reducir selecciono todo yo le llamo esto cuadrado fantasma y solamente hago uno de forma diagonal lo voy reduciendo y como ven ustedes se va reduciendo ¿no? y ahora sí lo voy a mover lo muevo lo voy a mover allí lo pongo aquí también igual esto allí y ahora sí y ahora sí y ya está ahora necesito insertar el texto entonces en este caso lo que voy a hacer es irme a insertar cuadro de texto aparece mi puntero como una flecha hacia abajo entonces le hago click y escribo ahí lo que me está indicando tres de estos círculos no se olviden tildar son son rojas ok entonces una vez teniendo esto le vamos a seleccionar solamente rojas y nos vamos aquí y ponemos rojas si queremos le damos negrita para que marque más y ahí está lo cuadramos bien si es que no puedes con la flechita direccional lo vamos moviendo y ahí lo tienes para que esto se vea bien vamos a poner el relleno el contorno perdón el contorno le vamos a poner negro ok seleccionamos justo en la línea ahí está listo ahora sí muy bien entonces ahora en la parte de abajo ok ahora en la parte de abajo vamos a hacer un rectángulo para esto seleccionamos esta figura llamada rectángulo y dibujamos aquí ok allí le quitamos el relleno le quitamos el relleno y le colocamos el contorno de color negro ok lo ponemos aquí y hacemos una copia vuelvo a repetir control c para copiar control v para pegar entonces control c control v ya está lo voy a mover ahí ahí está si es que no puedo ver puedo mover aquí y puedo visualizar si está bien o no entonces con la con las flechitas con las teclas direccionales voy moviendo hacia arriba hacia abajo me falta un poco ahí está muy bien regreso a donde estaba y ahora si lo voy a pintar selecciono esto y voy a colocarle color verde relleno color verde ok verde le voy a dar este verde claro aquí bueno listo ahora si abajo de igual manera vamos a escribir pero para no hacer esto yo solamente control c control v y jalo y solamente escribo marco aquí y pongo la mitad del rectángulo tilde es no en este en este caso es verde vamos a colocar verde seleccionamos la palabra verde y listo ok listo nos vamos abajo ahora hacemos los ocho triángulos ahí está cambiamos el relleno le ponemos blanco y el verde negro muy bien y ahora hacemos ocho control c control v tres cuatro cinco seis siete ocho muy bien todo esto lo voy a jalar me voy a basar acá allí 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 y ahí puedo haber hecho eso o si no elimino esto selecciono los cuatro control c control v ahora los cuatro igualito y está y solamente a uno es lo que voy a pintar del color azul que sería esto de acá como les decía el relleno no se nota pero el contorno no se ve entonces lo puede dejar así nomás y hacemos la copia control c control v jalamos este texto este cuadro lo ponemos acá seleccionamos y escribimos uno de los ocho triángulos es azul ok listo borramos esto y seleccionamos y escogemos azul listo en el otro lo mismo lo que vamos a hacer es esto control c control v y este que hemos copiado lo ponemos acá lo ponemos acá lo ponemos acá duplicamos lo ponemos ahí ahora nos acercamos y lo cuadramos ahí ok ahí está y lo vamos a reducir pero antes de eso podemos utilizar esta opción que viene a ser primero hay que pintar esto le vamos a dar relleno sin contorno perdón sin relleno y esto le damos de color anaranjado ahí está ahora sí seleccionamos todo esto organizar y le damos agrupar ahora es una sola figura ok ahora como esto está muy lejos muy allá muy al lado izquierdo lo que hacemos es movernos por acá y esto que está acá dependiendo de cómo lo vamos a hacer lo ponemos ahí ahí listo ahora sí le escribimos agregamos el cuadro a esa altura ponemos uno de cuatro cuadrados son nacas ok uno de cuatro cuadrados es naranja muy bien igual pintamos el texto de color naranja muy bien y ahora hacemos una copia en esto procede otro v y jalamos aquí y solamente este lo fijamos y lo ponemos así como no va indicando ¿no ve? una medida que va cambiando lo va este modificando aparece ahí una parte una parte aparece ¿no? una opción o una guía donde te ayuda o donde te indica como el espacio el espacio que vas a dejar en los dos ¿no? listo ahora sí copia el texto y escribo por dos de los cinco tri acuérdate tildar triángulos triángulos son morados listo marcamos aquí le damos en texto morados ahora nuestro círculo esto lo vamos a colocar aquí y esto lo vamos a mover un poquito que cuadre en el texto ok tratar de cuadrar bonito que quede en el medio todo lo que quede en el medio igual listo ahora me falta me faltan seis círculos control c control v lo jalo aquí tengo tres duplico y lo jalo listo y voy a pintar de color a celeste no celeste si celeste voy a pintar el contorno también celeste ya está copia formato igual 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 y este no este es sin color retrocedo nada más no si es que te equivocaste pero como yo estoy rojo es en vano de retrocedido solamente tengo que cambiar de color le voy a dar blanco y ahí está en este caso el contorno para que se note lo voy a poner negro muy bien y jalo a ver comentario lo voy a poner acá justo a los dos y selecciono el texto cinco de los seis círculos círculos son azul claro muy bien ahí está centrado y le pongo azul ahí está listo ya quedó mi trabajo aquí y ahora lo que yo voy a hacer es hacer la otra hoja no le doy clic aquí y aparece otra ok entonces si tú no quieres esta no quieres hacer así entonces si te arrepentiste le das clic derecho en eliminar y clic derecho le das duplicar diapositiva y aparece un igual ahora en la siguiente diapositiva sería así solamente todo esto lo voy a botar no me sirve y no se lo hago de esta manera lo puedo hacer lo puedo hacer lo puedo trabajar acá o bien como lo borre lo voy a regresar con control z control z control z ok control z allí y solamente me voy a quedar a ver para modificar esto de acá lo voy a eliminar me voy a quedar con esto voy a trabajar con uno de esto voy a trabajar con uno de esto y más nada 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 más el resto lo voy a aguantar no me sirve listo ahora sí empiezo a trabajar esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí y lo voy a abrir ok lo pongo aquí esto que está aquí igual lo voy a agrandar y me falta el otro triángulo ¿no? el triángulo que está aquí que es esto si yo giro me va a quedar así no tampoco no me queda entonces no voy a escoger exactamente esto necesito esto de acá aquí hay una un triángulo que es así esto entonces me ubico aquí más o menos ahí a esa altura y lo voy a estirar ahí está muy bien ahora sí lo voy a acumular bien este también y este también ahí quedó muy bien ahora esto lo está acá lo pongo aquí y escribo lo que me indican formas enteras formas enteras formas enteras sí formas enteras ok mayúscula aquí formas enteras y le doy negrita listo ahora copio voy a poner abajo voy a colocar formas dividida en dos partes iguales lo mismo selecciono todo control c control v antes de pasar control z para retroceder esto debió de estar de color verde oscuro solamente esta de color verde vamos a poner verde claro y este es de color rojo y este de color azul y este de color celeste está bien ahora sí selecciono todo control c control v y lo voy a llevar abajo ahí está ahora sí lo voy a dividir con esto nada más me ubico hago un clic y ahí está me acerco para ver si está bien o no ahí está marco aquí le doy copia formato y le doy justo aquí en la rayita y es igual ok listo seguimos hay que partir esto igual acá se crea un punto clic y esto se va a pegar clic igual esto allí se crea el punto igual listo y ahora en el otro sería así ahí y esto sería aquí listo y le ponemos negrito esto igual negrita ahí está esto también ponemos negrita y el contorno también negrita pero también negrita muy bien y esto que está aquí si queremos le quitamos dos bordes contorno sin contorno y ahí está y escribimos en la parte de abajo control c control v y lo ponemos acá y escribimos cada parte exactamente ponemos así cada parte es uno parte es de marcamos uno y uno y medio ¿no? el breve uno barrita la barrita es esta de acá a ver ¿dónde estamos? aquí esta ok shift y esta de acá ponemos uno y medio de la entera coma el número y medio es una fracción listo punto ahora avanzamos con con la siguiente ok ah y antes de avanzar nos olvidamos de cambiar esta parte de aquí y deberíamos colocar o escribir una fracción es una parte de un elemento entero ok ahora como no cabe hay que bajar un poco ok hay que bajar un poco ahí está listo quedó ahora sí pasamos con el siguiente ejercicio duplicamos duplicar diapositiva ahora sí para que no haya el problema este del título que me estaba olvidando lo vamos a cambiar ponemos fracciones listo lo mandamos aquí a este lado y lo vamos a reducir un poquito acá tú ubicas y lo reduces un poco listo ahora borro todo esto y lo hacemos de manera rápida ok listo lo primero que tenemos que hacer es tener esto ok lo ponemos acá tratar tratar de que el dibujo que vamos a hacer que quede bien más o menos proyectarnos ahora sí pienso yo que ahí debe ser ahí debe ser sí muy bien control c control v para girar ok así está lo ponemos aquí y lo giramos seleccionamos los dos control c control v nos volvemos y aproximadamente y giramos esto al otro lado más o menos para que nos haga igual tenemos que poner aquí y nos va a guiar ok y listo ahora sí subimos si es que no encaja zoom y con la flechita direccional lo movemos un poco ok movemos aquí a ver ahí lo ubicamos ahí ahí está ahí regresamos donde estábamos ok y pintamos el color que nos pedía ¿no? nos pedía el color naranja contorno unido y pintamos este lado de color rojo listo ahora para estirarlo para agrandarlo hay que ponerlo a organizar y lo vamos a poner en grande no sea agrupar ahora sí a la hora de estirar no se va a distorsionar lo tenemos aquí y ahora dibujamos nuestro nuestra figurita que viene a ser nuestro rectángulo son tres por tres por por tres por tres sí muy bien tres por tres de ahí y ahí ahora control c control v y lo movemos y lo ponemos ahí control c control v lo movemos lo ponemos ahí lo hemos puesto aquí seleccionamos todo lo ponemos ahí y esto lo ponemos en medio ahí listo ahora aquí nos falta esto de acá primero aquí ok punto lleno igual aquí control c control v lo ponemos aquí justo en este límite y nos vamos por este lado ahí y ahora sí lo podemos ver y es más rápido ¿no? ahí está ahora sí lo vamos a juntar ahora se queda uno solo y lo vamos a pintar a ver a ver a ver a ver ¿dónde está el relleno? relleno pero recuerda cuando está agrupado no se puede tenemos que desagrupar para poder pintar nos vamos aquí nos pide rojo ahora sí podemos agrupar listo ahora hago igual esto a ver hago igual puedo dibujar o si no puedo coger uno de esto control c control v me llevo esto acá igualito bajo control c control v lo pongo ahí igualito ahí está y aquí me pedí color verde selecciono todo le pongo negro y acá solamente a esto le voy a poner el color verde ahí está ahora el otro que es esto de acá lo pongo ahí ahí ok y solamente voy a dibujar el palito ¿se acuerdan? esto de acá la línea y ahí clic hasta aquí ok igual acá otra vez hago clic clic ahora selecciono todo le pongo negrita y voy a ponerle de color el relleno morado si es que no veo bien me acerco y ahí lo mueves aquí y esto aquí ahí está ok y el otro selecciono esto control c control v me llevo esto acá ok selecciono dos control c control v lo llevo aquí voy a pintar estos tres de color celeste y estos dos de color amarillo y todo debe estar con control negro aquí está lo vamos a agrupar y lo vamos a reducir ok y hacemos el giro de costado y ya está si queda muy grande reducimos un poco más y listo y ahora le damos aquí insertar cuadro de texto 1 shift y el 7 para levantar a la barrita y 4 listo ahora sí control c control v más rápido para mí lo pongo acá igual lo pongo acá toque nomás para hacer esto ok vas moviendo para que salga más fácil vas moviéndote aquí y listo ahora sí tú puedes hacer tu cambio ¿no? como está en la hoja esto lo voy a poner por acá esto es aquí y esto sería a este lado oye lo volteé retrocedo lo pongo aquí como estoy utilizando yo el pad de la computadora de la laptop ese es el problema entonces no me deja trabajar bien le doy acá 3 novenos novenos acá me pide 1,2 1,2 y acá me pide 3,4 3,4 y el otro me pide 1,3 y el otro me pide 2,6 listo listo ahora sí paso al siguiente ejercicio lo que tenemos que hacer es eliminar todo esto a ver vamos a dibujar la mesa lo primero que tenemos que hacer es irnos a formas tenemos que buscar cubo aquí está cubo dibujamos tenemos esto lo estiramos ok lo estiramos control c control v me guía ahí control c control v lo pongo aquí control c control v lo pongo aquí listo ya tengo las cuatro patas entonces ahora lo que yo voy a hacer es la tabla voy a dibujar la tabla control c control v está bien lo primero que tengo que hacer es estirar muy bien lo pongo aquí y lo voy a poner aquí aquí es medio complicado para hacer ok medio complicadito entonces en este caso tiene que estar concentrado y aprender esto primero hay que modificar como debe estar la mesa y luego lo estiramos ok ahí está para que salga como un tablero tienes que mover este amarillo que está aquí lo voy a acercar si tú ves te das cuenta que hay un amarillo es amarillito ese puntito lo vas a mover lo pones así y ahora vas a a bajar esto ¿no? ahí ahora regresas a su tamaño normal y lo estiras y ahí tienes tu mesa pintas todo del color de la madera le pongo aquí más relleno le doy ahí aceptar ok contorno negrito le voy a poner y bueno ahí está todo ah y me falta colocar mi firma ¿no? bueno aquí voy a escribir víctor Hugo Guaraca Aramburo aquí no te vas a preocupar si le pusiste en mayúscula en mayúscula tú solamente entras acá ok ahí está y le pones pone en mayúscula cada palabra ahí está lo pones ahí y listo eso es todo nos vemos espero que te haya ayudado y practica para que así puedas hacer tus presentaciones de buena manera nos vemos y este video se alargó mucho suerte cuídate